Música Dentro de la fila de los caballos Bueno, de momento veo bueyes ¿Y este caballo que viene aquí solo? Es autista Ese va por libre Ese ha dicho, yo como me has sacado a correr Vale, un toro ya lo he visto Ah, sí, ahí, 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 ahí va Justo está saliendo entre los caballistas Te le vas muy para arriba Bueno, yo prefiero que vayan así despacito Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Que se hagan como aviones Que se ha habido un año que han bajado derechos Hace dos años, y uno no ha matado el polvo Y dicen, el primer año que los vi yo Si no he visto los toros Me traen que los de los coches poco van a ver Es que me flipan aquí Ah, mira, el autista ya va para allá como una barra Es que además se han molido todos los caballos ¿A dónde van? ¿Qué? ¿Se ve o no se ve? Hala, que los van a sacar por allí para no... Mira aquellos como corren, todos los que van por la carretera, chaval Hombre, no, pues eso, pregúntale a Robert hace unos años Vino, se escapó uno, se metió aquí Estaba Robert en la cuneta Le pido que meterse en la cuneta, todas las piernas, todo Porque Robert se suele ir por ahí, chaval Nada, es que son los caballos Que hay que ir de mi puñado Y tenía las patatas sentadas Ahora no veo ni... Ay, mira, se han parado ahí los toros O sea, están parados ahí Pero se está bien, ¿eh? Sí, están parados Ahí están parados Ahí están parados Un canalín Justo, justo tienen que estar enfrente de nosotros, a no ser que venga algo por ahí. Creo que sí. ¿Ves? Pero esto mola porque los traen super despacio. Ahí, mira, justo en el frente hay un frente. Aquí hay una parte de acá que los paga y otra para allá. Ahí viene un marrón por lo menos. Sí. Joder, macho, vaya mierda, eh. Como no les tiren para acá... A ver mi querida madre cómo graba. Me cago en la madre que los parió. Va conduciendo por las tierras... ¡Es un muelle, es un muelle, es un muelle el que se ha metido! ¡Que se va, que se va, que se va! El escape del buey. ¡Mira el caminero! ¡Ahí se ha metido todavía! ¡Se está metiendo por allí! ¡Hala, hala! ¡Se está metiendo! ¡No, pero no se han metido todo! ¡No, pero no se han metido todo! ¡Que no tira, que se pede! ¡Que no ha entrado ninguno! ¡Que no ha entrado ninguno! ¡Que no ha entrado ninguno! Pero está la valla ahí, ¿no? Pero está la valla ahí, ¿no? ¡Hala, hala! ¡Que venga, que venga! ¡Aaah! ¡Hala, hala, hala! No, está... ¡Hay los de aquí que decían aquí no vienen! ¡Hay los de aquí que decían aquí no! ¡Que está todo mal! ¡Pobres señoras, tío! ¡Ahora sí que se van a tener miedo! ¡Uhhh! ¡Oye, mira! ¡Ay, el otro ya también! ¡Ay, pobres! ¡Ah, mira! ¡Está bien, sí! ¡Ay, pobres! ¡Y el otro! ¡Si está y el otro! ¡Oh, oh! ¡Ay, corazón! ¡Ay, la hostia! 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 ¡Pues pueden ser venidos! ¡Sí, pero estos no creo, eh! ¡Porque son bueyes de campo! ¡No tienen mucho peligro, la verdad! ¡Oh, ay, nuestra gente! ¡Ah, Dios! ¡Ah, desde aquí! ¡Yuuu! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, Raulita! Está hecho para allá! ¡Uff! ¡Ay! ¡Quién se haya puesto ahí, que se pongan otra vez, que quete la orden del sol! ¡Ah, ¿Yo?! ¿Quién era? Esperad, que va a salir por eso ahora. ¡Cuidado que ahora va por ahí! Además de verdad, cualquier animal tira hacia arriba, nunca va hacia abajo. ¡Vamos, güey! A ver quién le ha sacado aquí. ¿Dónde está? ¡A mí mismo! ¡Allí, mira ahí, ahí, enfrente de la noche! Que no le dejan el tropagado. Si fuera ellos... Si fuera ellos... No suben ellos, no vayan. ¿Tienen un buen borde? Que bendicen a esta niña. ¿Quién les ayudará a alguien a subir, hombre? Yo mismo, les extiendo mi mano. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era cuando pudiesen? ¿Handa, cuajones, van? ¡Todo, chagana! ¡Todo está ahí! Ahora que lo has traído a la derecha Están justo en la valla rota El pájaro Por lo menos que metan a ese toro Bueno, que se viene para acá Si corren, si corren Lleven despacito al paso Otra vez para acá, tócate los cojones Otro agujero que hacen Luego cuando se cansan, como un daño Se piran todos y dejaron al chaval este A uno que lleva un casco Que es el que le sacó de la pimpollada aquella de allí Se van para allá arriba Pero hasta los bueyes hacen otro agujero en la valla Ahora salen por ahí Hombre, claro, ahora rompen la valla Se quedan mirando y dicen ¡Eh! ¿Qué estamos aquí? No podemos salir Vamos a ver, está claro que ellos solos no van a ser conmulados Esos que se lo abren de ahí Ahora dicen Bueno, pues me quedo ya en el lado Me han portado allí la valla Ahí justo, ahí justo tienen que salir ¡Hala, bien! Estos han visto la luz Vamos, la otra ahí o otro Es igual, ¿dónde se van a meter? No van a sueltar por ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por dónde van a salir? Yo no, yo todavía no, yo hasta que no estén dentro no voy. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, estos bigs no me tiramos por ahí. ¡Suscríbete al canal!